¿Qué es la casa de la Florida? Todas vienen con un cuarto de acre, todas traen dos garajes, detrás de las casas está la cancha de gol, aquí vemos la cancha de gol detrás de las casas. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Casas con piscina y sin piscina. Estas casas están situadas en Ligayacres, Florida. Están a 10 minutos de un Walmart, a 30 minutos del aeropuerto internacional. Estas casas las podemos financiar con un prestamista privado, las podemos financiar con un banco. Llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos. Este es el paraíso de Estados Unidos. Aquí nunca cae nieve, todo el año hay sol. Está roto todo el año. Véngase a vivir a Florida. En este momento los precios son casi los más baratos de todos los Estados Unidos. Estas casas las vende el banco, son remates del banco. Por eso son precios muy especiales. Y casas muy bonitas. Un cancha de gol. Un piscino sin piscina. Un piscina. Ya menos que con mucho gusto lo atenderemos. Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. El realtor de usted y su familia. Casas buenas, bonitas y baratas en Lijayacres. Casas de venta. Tenemos casas de venta en unidad cerrada, en condominio, en reparto. Estas casas están de 220, 230, 250 mil dólares. Estas casas cuentan con todos los servicios. Con piscina, con piscina, con sauna, con turco, con new house. Estas casas están cerca del aeropuerto. A 20 minutos del aeropuerto. Están a 15 minutos de la I-75. Están a 10 minutos de todos los centros comerciales. Están a 40 minutos del mar. Estas casas están a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa. Por eso cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo. Estamos para atenderle, para servirle. Estas casas antes se vendieron a 400 mil dólares. En este momento están 230, 250 mil dólares. Por eso este es el momento ideal de comprar una casa. Porque los precios están muy baratos. Tienen unos precios muy baratos. Estos son casas que los bancos la están rematando. Por eso este es el mejor momento de comprar en la Florida. Porque los taxes están baratos. Los intereses están también muy baratos. Una casa esta es pagada 130 mensual de taxes. Pasa muy poquito de taxes. Por eso si tiene alguna duda. Llame a Sergio Jaramillo. Un realtor de confianza. Al 239-645-60-17. Que estamos para servirlo. Estamos para atenderlo. Para mostrarle la casa de su sueño. La casa de su familia. Está en casa donde hay cuatro cuartos. Hay unas de dos o tres baños. Garaje doble. Aire acondicionado central. Planta de tratamiento del agua. Muchas gracias. El primer lugar. El agua. Y el agua. Aquí hay agua. Y allá hay agua. Esto es agua dulce. Y esto es agua chaleada. Es una de dos o tres. Un poquito de descargaencia. Empieza. Un poquito de descarga. Y쪽 o tres. Un poquito de descarga. Es una de dos. Por lo tanto es inolvidable para mi, aquí te da todo este regalo que primero el Señor me lo está dando, eso sí. Y es usted también que me lo está dando, eso sí es inolvidable para mi. ¿A menos lo puede ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!